Luego de que el Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la asignación de plurinominales para esta nueva legislatura, finalmente sabemos cómo quedó conformado el Congreso de la Unión. ¿Morena realmente logró la mayoría calificada? Aquí te lo explicamos. El partido que encabeza una mayor representación en la Cámara de Diputados es Morena con 236 lugares, de los cuales 75 son plurinominales. Por su parte, el Partido Verde, quien es aliado de Morena, logró 20 curules plurinominales. Mientras tanto, el Partido del Trabajo, quien también va en alianza con la 4T, alcanzó 13 plurinominales. La unión de estas tres fuerzas políticas logró la mayoría calificada en la Cámara Baja. Esto significa que podrán votar a favor de modificaciones o reformas a la ley sin que la oposición pueda interferir. Y es que sus adversarios obtuvieron menos representaciones, tanto en mayoría relativa. Es decir, en los votos que se obtuvieron por parte de los ciudadanos en las pasadas elecciones del 2 de junio, y en la lista plurinominal. De esta forma, el PAN obtuvo 72 diputaciones, donde 40 fueron plurinominales. El PRI y Movimiento Ciudadano alcanzaron 26, mientras que el PRD se quedó únicamente con los dos lugares que obtuvo en estas elecciones. En la Cámara de Senadores, el panorama es similar. Morena logró una cantidad considerable, de esta manera se queda con 14 plurinominales. El Partido Verde va con 3 y el Partido del Trabajo con dos plurinominales. En el caso del PAN se queda con 6, PRI con 4 y Movimiento Ciudadano con 3. Y de nueva cuenta, el PRD solo logra dos puestos, sin derecho a incluir plurinominales. Sin embargo, en un giro inesperado, dos de sus senadores decidieron unirse al bloque de Morena, PT y Partido Verde. De esta manera suman unión con el grupo que va a la cabeza. La nueva legislatura para ambas cámaras entró en vigor el 1 de septiembre de 2024. En el caso de la Cámara de Diputados finaliza el 31 de agosto de 2027 y la Cámara de Senadores concluye el 31 de agosto de 2030. ¿Con esta renovación de cargos públicos crees que se acercan cambios importantes para México? Para más información te compartimos el nombre de los plurinominales restantes. ¡Gracias!